Hola que tal amigos me encuentro aquí en Chilango Airshop la mejor tienda que distribuye los mejores aparatos para todos ustedes yo les voy a presentar esta chulada de mezcladora vean nada más, es de la marca Harden de Clapton el modelo es KMX524U bien tiene 24 canales independientes, todos independientes desde acá arriba, vamos desde arriba tenemos aquí el indicador de Phantom Power tenemos aquí el Switch General para activar el Phantom Power y aquí tenemos para activar solamente los canales que vayamos a ocupar con Phantom Power tenemos el control de ganancia aquí tenemos el limitador de graves Low Cut tenemos nuestro indicador de clipeo indicador de señal tenemos un ecualizador de cuatro bandas agudo, medio agudo, medio grave y grave tenemos aquí el control de los tres auxiliares nuestro preescucha para los auxiliares tenemos aquí el control de efectos que también tiene efectos esta mezcladora el balance o paneo LOR tenemos aquí el botón de mute o encendido o apagado aquí está encendido lo presionamos, se apaga obviamente está apagado aquí tenemos el control de nuestro Switch para el preescucha y aquí tenemos nuestro nuestra perilla de volumen de audífonos bien aquí tenemos para los audífonos para hacerlo estéreo o mono estéreo o group porque tiene también cuatro subgrupos tiene cuatro subgrupos entonces aquí nos indica para hacer estéreo los audífonos o para seleccionar los grupos y aquí para seleccionar los grupos uno y dos o tres y cuatro ahorita vamos con esto bien tenemos aquí nuestros asignadores para los subgrupos y nuestro Switch de canal para apagar todo el canal bien tenemos 24 canales 24 canales ahorita aquí están todos encendidos bien vamos a la parte de atrás vamos a checar cada canal cada canal tiene tiene tres jacks tiene los de entrada que son de 6.4 y XLR y aquí tenemos para asignarle algún procesador independiente para cada canal así lo tenemos en los 24 canales de este lado tenemos las salidas de la mezcladora L y R en alta y baja XLR o 6.4 tenemos aquí nuestro interruptor de encendido y apagado la entrada del cable para alimentar lo de corriente tenemos aquí CD o tape también una opción para ingresarle con RCA a nuestra mezcladora aquí están las salidas de nuestros subgrupos 1,2 1,2,3 y 4 aquí tenemos el remote también salidas aquí en jacks de 6.4 tenemos los retornos aquí están las entradas las salidas igual L y R dos canales L y R aquí tenemos para ingresar algún procesador de efectos y aquí están nuestros auxiliares que son tres que ya se los mencionaba de este lado lo interesante de esta mezcladora es que tiene una interfaz básica para hacer grabaciones en computadora computadora aquí la tenemos ahorita les vamos a enseñar cómo pueden trabajarla con alguna plataforma tiene bluetooth esta esta mezcladora vamos a conectarlo para que ustedes chequen cómo aparece en un teléfono se deja presionado hasta que enciende el botón en color rojo vamos a vincularlo con un teléfono vamos a vincularlo con un celular encendemos para que vean cómo aparece va a aparecer como un mixer 01 vamos a vincularla está un poquito en vincularse pero vincula también tiene en lo que se vincula en lo que se vincula nuestra mezcladora les quiero indicar aquí también que tiene para reproducir desde la memoria aquí podemos ver de este lado aquí dice unidad de disco mp3 insertamos nuestra memoria y tiene un canal independiente aquí dice mp3 vamos a encenderlo le vamos a dar volumen presionando presionando la perilla ustedes van a seleccionar el track ahí está igual para cambiar de track solamente giran la perilla suavemente y aquí le va a indicar que es el siguiente track que tenemos también de opción aquí en esta mezcladora tenemos el uso para grabar nuestra sesión que estemos que estemos trabajando bien lo quitamos la volvemos a poner no reproduce nada dejamos presionado aquí dice stop rec lo dejamos presionado y automáticamente va a grabar vamos a hacer una prueba para que grabe la memoria hace una carpeta en nuestra memoria que dice record y ok 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 terminamos de grabar nosotros vamos a dejar presionado de igual manera el botón con el que iniciamos la grabación le vamos a dar reproducir vamos a hacer otra prueba grabación ahí está corriendo ya ok 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 chilango chilango e-shop chilango e-shop garden big clapton x 524u bien ah ya nos le dimos stop y vamos a escucharlo ok si chilango chilango e-shop chilango e-shop garden big clapton kmx 524u bien así es como nosotros hicimos nuestra prueba de grabación en nuestra usb bien vamos a ver si ya nos vincula aquí ya nos va a dar nos va a vincular recuerda que tiene que estar prendido el foco de bluetooth de bluetooth ahí está no esperamos a que nos vincule ahí está vinculado con mixer 01 conectado y bien tiene aquí un un posapap posapapeles este para que ustedes puedan colocar una tableta un celular bien vamos a vamos a poner una canción aquí desde el teléfono este sale el pack bien bien vamos a por hacer la prueba bien tenemos que subirle aquí y podemos manipular nuestros tracks desde aquí están metidos bien así es como nos reproduce nuestro bluetooth también tenemos un panel un listado de efectos los cuales ya lo tiene predeterminados recuerdan que les dije que en cada canal teníamos una perilla en donde nos indicaba el control de efectos vamos a hacer una prueba rápida para que ustedes chequen como son los efectos recuerden en cada canal asignarlo lo voy a poner en todo el volumen ustedes lo pueden regular a su gusto tenemos aquí un canal independiente para los efectos vamos a poner el efecto número uno igual en el canal número uno y le damos ganancia vamos a probar el efecto ok dos recuerden subirse un mono fader para que ustedes escuchen dos ok bien perfecto aquí lo tenemos arriba aquí tenemos el efecto ok dos dos sí ok dos sí ok dos 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 vamos a cambiar el efecto ok dos dos sí dos ok dos sí ok ok dos ok sí ok sí ok ahí está ok ok dos vamos a cambiar el efecto ok dos dos vámonos a los noventas al noventa al azar ok dos sí ok bien como ustedes pueden ver es una prueba para que ustedes vean cómo se aplican los efectos en cada canal también tenemos aquí nuestro 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 control de volumen de los auxiliares sus preescuchas de los auxiliares tenemos dos ecualizadores uno por lado son independientes también tenemos un switch para activarlo desactivarlo el ecualizador tenemos aquí el control de volumen de los audífonos y bien ahora sí vamos a lo curioso de esta mezcladora aquí tenemos los cuatro subgrupos si ustedes quieren anexar algún procesador algún proceso de voz algún ecualizador aquí lo podemos conectar y aquí damos las ganancias bien bueno aquí lo que tenemos la interfaz ya tenemos aquí nosotros instalado tenemos instalado nosotros un software no vamos a mencionar qué software es nada más simplemente vamos a hacer una prueba bien ya lo tenemos aquí nosotros vamos a cambiar de micrófono para que ustedes chequen micrófono porque tiene phantom como les mencionaba tiene phantom entonces vamos a hacer una prueba con un micrófono de condensador ok 2 ok ok recuerden controlar los niveles porque luego captura más estos micrófonos de condensador tienen más captura y vamos a hacer una prueba de una grabación simple y sencilla ok 2 obviamente es para más calidad ok 2 vamos a poner a grabar nosotros nuestro software a ver vamos a grabar una voz chilango eso chilango eso bien nosotros grabamos nuestra voz y automáticamente ya nos la capturó acá en nuestro software para nosotros escuchar mediante la interfaz para escuchar lo que estamos grabando en nuestra computadora que se conecta via un cable USB es una interfaz tipo B bien vamos aquí tenemos una perilla que dice PC CD PC IN que ya tenemos las entradas atrás de tape bien vamos a subirle volumen para nosotros escuchar acá a ver vamos a grabar una voz chilango eso chilango si no que la bajamos no se va a escuchar este es nuestro volumen vamos a grabar gradual para chilango eso chilango eso aquí podemos dar salidas también vamos a grabar una voz chilango eso es el ecualizador que les decía no hay bandas a ver vamos a grabar una voz chilango eso chilango y bien la captura de la voz mediante la interfaz es para previa a una edición ustedes lo pueden limpiar a su gusto quitan ruidos quitan popeos y todo todo ese tipo de cosas aquí está nuestro jack de los audífonos aquí está el volumen de los audífonos y bien y ya tenemos esta a la venta la tenemos en tres presentaciones esta que es de 24 canales la tenemos en 16 canales y la tenemos en 12 canales y ya la tenemos a la venta aquí en chilango es shop nuestras consolas con interfaz para grabación de estudio y bien ya la tenemos a la venta en chilango es shop señores y señores y nos vamos señores así es que llamen por nuestras mezcladoras harden de captain kmx 254u y la la que tenemos en 16 canales es kmx es s 16u bueno ya la tenemos a la venta aquí en chilango es shop un poco 1 2 4 5 5 1 2 2